Bueno, empezamos con los inhumanos y es que ya ABC o ABC como lo quieran llamar y Marvel confirman que los inhumanos será una serie que se estrenará en otoño del 2017 Más información es que, bueno, esta serie será 8 episodios de los cuales 2 de ellos se estrenarán en cines IMAX en septiembre de ese mismo año de 2017 y los y restantes se podrán ver en la cadena ABC También han comentado ya que Vin Diesel no va a estar como rayo negro que se rumoreaba también en verano que podría ser rayo negro en las películas y también que va a estar muy relacionado con el universo cinematográfico de Marvel El punto negativo es que nos han dicho que no va a haber crossover junto con Agents of S.H.I.E.L.D. pero yo pienso que va a haber en plan pues que Daisy de Agents of S.H.I.E.L.D. o Quake más conocida pues sí que va a estar relacionada con los inhumanos y tal ya que en la serie pues no sé o sea si no hacen esto prácticamente dejarían como que en Agents of S.H.I.E.L.D. todo el trabajo que han hecho los inhumanos se quedaría en nada ¿no? Y la verdad es que sería un desperdicio totalmente ya que bueno a mí personalmente me gustó como lo organizaron todo en Agents of S.H.I.E.L.D. entonces no sé me parecería una pena que no lo aprovecharan para incluirlo también en los inhumanos pero bueno ya con el tiempo pues sacaremos más información, el reparto y todo esto en Spider-Man Homecoming el primer tráiler de esta película llegaría junto al estreno de Rogue One una historia de Star Wars, bueno la fecha sería el 16 de diciembre de este mismo año y de verdad o sea que yo ya estoy esperando a que saquen estos tráilers tanto el tocho, el tráiler tocho de Guardianes de la Galaxia Vol. 2 como el de Spider-Man Homecoming y bueno estaba pensando en esto y me lo podéis poner en los comentarios que os parece la idea de que haga un video análisis de los tráilers, de que haga todos los tráilers que salgan de Marvel hacer un video análisis de todas estas películas así que bueno me lo ponéis en los comentarios que os parece y tal y si os gustaría que lo hiciera si os gusta esta idea relacionado con Spider-Man Homecoming el actor Jacob Batalon que estaba en el reparto de esta película ha confirmado ya que va a ser Ned Leeds, este personaje que está relacionado con Hobgoblin en los cómics y bueno ha soltado algunos detallitos del personaje pero nada relevante que básicamente es un chico muy inocente, auténtico, dulce y tal o sea nada relevante pero bueno pasamos a Guardianes de la Galaxia Vol. 2 y es que James Gunn, su director ha hablado sobre el intercambio que hubo para esta película entre Marvel y Fox ya que Fox necesitaba a Negasonic para meterla en Deadpool y Marvel necesitaba a Ego, el planeta viviente, para meterlo en Guardianes de la Galaxia ya que lo vieron una oportunidad, lo vieron bastante bien hacer todo el tema de Ego y tuvieron que hacer esto que bueno a raíz de este acuerdo que hubo de intercambiar los personajes hubo rumores de que a lo mejor este sería el primer paso para un posible acuerdo entre Marvel y Fox para los X-Men y todo esto pero dijeron ya que no, que básicamente era pues que ambas empresas pues tenía un personaje que la otra empresa necesitaba y que hubo solo este intercambio pero nada más que los acuerdos de los X-Men siguen ahí sin ningún cambio ni nada pero bueno con el tiempo ya pues lo miraremos relacionado con Guardianes de la Galaxia Vol. 2 es que vuelven al rodaje para pulir completamente la película para dejarla ya todo terminado sin errores ni nada y ya nos han dicho que Drax el Destructor va a ser el personaje más divertido de esta película otra cosa de la que os quería comentar relacionado con Guardianes de la Galaxia y tal es que en la primera película nos han dicho que hay un easter egg escondido que todavía no se ha, que todavía no se ha descubierto o sea y no sé que puede ser la verdad sí que es verdad que hay muchísimas cosas para ver en esa película y de verdad que yo ahora me estoy poniendo para ver a ver cuál puede ser el easter egg y dicen que bueno James Gunn ha dicho que de verdad, que es de verdad o sea que no es ningún troll ni ninguna coña que es un easter egg que todavía no ha descubierto nadie y no sé o sea me ha entrado de repente pues mucha intriga y me he puesto como a investigar y tengo ahí como mi pequeña investigación así para encontrarlo pero no sé o sea ya ver con el tiempo a ver si no desvera cuál es este easter egg, este secreto escondido que nadie en todo el mundo ha encontrado Doctor Strange supera ya los 500 millones de dólares en todo el mundo o sea 500 millones es que no sé o sea me parece normal porque es una película espectacular y bueno también tenéis en el canal ya aprovechando así un poco pues un vídeo de curiosidades, easter eggs, referencias y tal que hay en la película no como las más importantes que yo considero por si no, bueno pues por si no habéis visto nada y todo eso así que bueno lo tenéis en el canal ahí para verlo también han sacado 4 coloridos posters acerca de estos personajes que la verdad es que están bastante guapos Noticias de Infinity War los hermanos rusos comparten una posible localización de esta película con una foto que publicaron en las redes sociales y luego la borraron completamente o sea que es la que estáis viendo en pantalla y han surgido mogollón de teorías y tal y algunos se atreven a apuntar que podría ser la adveria que es el hogar y el país en el que gobierna Doctor Doom en los cómics y bueno esto es un poco extraño vale y puede que no sea cierto básicamente porque los derechos de los 4 fantásticos los tiene Fox y ya sabemos que no tienen ningún acuerdo de momento pero bueno la teoría está ahí básicamente a lo mejor es un simple lugar para el rodaje y ya está que nos quieren hacer eso, nos quieren trolear un poco pero poco más bueno esto es una noticia que me ha parecido bastante interesante incluirla esto lo estoy grabando justo cuando estoy editando el vídeo pero es que la noticia acaba de salir ahora y es que supuestamente Infinity War ya habría empezado a rodarse hace dos semanas por unos tweets que ha publicado ya Atlanta Filming pero bueno eso está ahí que a lo mejor ya están comenzando con el rodaje yo creo que ya es hora de empezar pero bueno con el paso del tiempo ya os explicaré más sobre esto más información acerca de esta película y todo esto si es cierto en noticias anteriores hablé sobre Mel Gibson que dio de qué hablar cuando dijo que las películas de superhéroes no le gustaban mucho debido a que tenían bastante violencia y tal pero ahora Robert Downey Jr. dijo que no descarta un Iron Man 4 y que además le gustaría que lo dirigiera Mel Gibson o sea esto no sé por qué le ha dicho la verdad pero es que a raíz de esto Mel Gibson cree que sería divertido dirigirlo y que podía hacer un tipo de película distinto al que hemos visto anteriormente yo no sé qué opináis vosotros acerca de todo esto si creéis que Mel Gibson pueda hacer una buena película de Iron Man como podría ser Iron Man 4 o sea me lo podéis poner abajo también en los comentarios y nada por otro lado tenemos unas cosillas de Ant-Man o sea artes conceptuales de Ant-Man de la película de Ant-Man que no sé por qué lo sacan ahora y bueno revelan que Arnim Zola llegó a ser una opción para esta película ¿no? con unas fotos que han puesto que la verdad está bastante guapo pero bueno ya esto pues no va a pasar obviamente tenemos nuevas fotos de bueno del cast de The Defenders con estas nuevas fotillos que han ido sacando y tal que la verdad es que pinta bastante bien pues bueno aquí ya quería hablaros también otra vez de Death Pool y todo esto ya que lo estoy añadiendo bastante porque está la cosilla bastante interesante y es que ya tenemos director para esta película y va a ser David Leitch que ya está confirmado para dirigirla y por otro lado en Death Pool 3 tendríamos tres candidatos para dirigir esta tercera entrega que sería Rupert Sanders, Drew Gotthard y Magnus Martens pues bueno hasta aquí han llegado las noticias semanales y nada lo de siempre like y por si os ha gustado suscribiros si no lo estáis pasar por el canal para ver más vídeos y me hará la información para saber cuando lo subiré también podéis compartirlo con vuestros amigos a través de las redes sociales y seguirme en Twitter para estar atentos de toda la actividad del canal un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!